Bueno, a mí me había tocado todo lo que son cuestiones de guardia o cuestiones agudas relacionadas a ginecología, o sea, fundamentalmente lo que es el abdomen agudo ginecológico. Para empezar, está bueno aclarar que durante las guardias siempre les va a tocar alguna de estas patologías, no todas obviamente, algunas son más frecuentes que otras, pero la realidad es que varias les van a tocar a lo largo de las guardias, a nosotros nos han tocado alguna que otra. Bueno, y me gustaría en sí empezar a hacer una gran distinción en cuanto a lo que es el abdomen agudo ginecológico. Hay algunas etiologías que el abdomen agudo lo va a causar, digamos, una etiología obstétrica, como el embarazo ectópico, el aborto, el abruptio, la mol y las complicaciones corporales. De esta vamos a tratar nada más lo que es el embarazo ectópico y el aborto. Después yo le dejo en diapositivas ocultas para que vean las otras, menos la de la mola, porque la mola es frecuente, así que vamos a charlar un poquito. Y en cuanto a lo que es abdomen agudo de etiología no obstétrica, vamos a hablar de lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, lo que son los quistes de ovario, lo que es la endometriosis, la torsión ovárica, y en ocultas les voy a dejar un poco sobre lo que es el mioma complicado y también cómo se presenta. Fundamental que para que uno sepa, o sea mejor dicho, para que uno encasille bien qué le está pasando a la paciente que nos van a mandar o el estudio que nos quieren pedir, siempre tenemos que preguntar el estado menstrual de la paciente, o sea si menstrua, no menstrua, si es regular, si hace cuánto que menstruo, si es menopáusica, bien. Y fundamentalmente esto es lo que va a ser una extinción entre una causa y otra, la beta-HSG. O sea nosotros tratamos de ponernos firmes cuando nos quieren mandar una sospecha de abdomen agudo, sobre todo cuando son mujeres en edad fértil, ¿sí? Así que nada, esto es algo que también todos deberían tener en cuenta. Cuando a uno le quiere mandar una paciente en edad fértil, siempre pedir la beta-HSG primero antes de mandarla, ¿sí? Así nos podemos encasillar bien entre estas etiologías. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta cuando nos llaman de, por ejemplo, no sé, de clínica de admisión, de cualquier sector, y nos quieren mandar una paciente con sospecha de un abdomen agudo ginecológico? Fundamentalmente le tenemos que preguntar, o sea, o nos tienen que decir, ¿cuál es la clínica que tiene la paciente? ¿Tiene dolor? ¿Tiene sangrado? ¿Tiene flujo? ¿Tiene todas? Como les dije, la edad, si está en edad fértil o si está en la menopausia. Datos de laboratorio, no le vamos a preguntar todo, pero sí cosas que por ahí nos importan, o sea, las cosas que más nos van a importar son si tiene o no la eucocitosis y, como les dije, el test de embarazo. ¿El hematocrito? Bueno, a veces. Pero capaz que a veces por ahí te justifican diciendo que está cursando una anemia severa, aguda, en fin. ¿Qué antecedentes tiene la paciente que nos quiere mandar? ¿Ya tuvo algún aborto? ¿Sufrió, o mejor dicho, se sometió a alguna cirugía pélvica? ¿Es válido preguntar si ya tiene algún otro estudio de imagen hecho? ¿Tiene otras ecografías? ¿Tiene, no sé, tomografía? ¿Tiene resonancia? Esto siempre, como que son datos que está bueno preguntarle antes de aceptar la ecografía para ubicarse un poco en qué es con lo que uno se puede llegar a encontrar. ¿Qué métodos de estudio vamos a tener? Fundamentalmente de guardia vamos a tener la ecografía. Puede ser trasabdominal o endovaginal, por lo general vamos a hacer las dos, y siempre va a ser el primer abordaje. Lo que es tomografía y resonancia, obviamente van a ser estudios más complejos y por lo general no los vamos a pedir tanto, por ahí un poco la tomografía cuando no queden dudas, y uno justamente termina sugiriendo la tomografía. La resonancia, la verdad es que prácticamente no para lo que es patología aguda, pero bueno, tiene algunas características puntuales. Entonces, dijimos, nosotros vamos a, o sea, supónganse, les quiere mandar una paciente y les dice que la beta le dio negativa. Entonces, es una paciente que no va a cursar ninguno de estas patologías. Vamos a ir entonces a lo que nos compete en este caso, que serían las etiologías no obstétricas. ¿Cuál vamos a hablar? Como les dije. La EPI, el quisteobárico complicado, la endometriosis, la torsión y el mioma. Perdón, el mioma no. Empezamos a hablar de lo que es la EPI, la enfermedad pélvico-inflamatoria. En sí es la infección del tracto genital, o sea, mejor dicho, la infección del tracto genital superior. La clínica que va a tener la paciente va a ser dolor. Frenkel, que es justamente el dolor ante la movilización del cuello del útero, esto se lo va a decir la gente de ginecología. Y puede tener exudado vaginal o no. O sea, por lo general, muchas situaciones en las que está cursando una EPI, te pueden decir que sí, que tiene un flujo maloliente, o a veces te dicen que no, y no quiere decir que no tenga la EPI. Los gérmenes más comunes van a ser, el Nisera 1-ray clamidia es siempre y cuando estemos hablando de una ETS, pero es muy frecuente que las EPI la causen muchos microbios, o sea, la etiología polimicrobiana. Y se dice como que tiene una secuencia, si se quiere, ascendente, la enfermedad pérvica inflamatoria. Empieza con una cervicitis, o sea, lo que es afectación del cuello, después pasa una endometritis, o sea, el endometrio, salpingitis, afecta las trompas, y ya una vez adentro de, o sea, si sigue, digamos, empeorando y evolucionando esta infección, nos termina dando un absceso tubo-ovárico. Factores de riesgo, por lo general, van a ser personas jóvenes, personas que tienen múltiples parejas sexuales, bajo nivel socioeconómico, esto es relativo, pero bueno, está descripto, y el DIU es también un factor de riesgo. Lo que tiene la epi es que nos va a dejar secuelas, por lo general lo que es cicatrización y obstrucción tubarias, que bueno, a la larga van a terminar afectando la fertilidad de la paciente. ¿Cómo vamos a ver primero? Empezamos por la endometritis, dijimos que la epi iba a tener como una secuencia ascendente, si se quiere, lo que primero se va a afectar es el endometrio. ¿Van a haber endometritis? Sí, van a haber. ¿Cómo se va a ver por ecografía? Se va a ver como un engrosamiento del endometrio, ¿bien? Heterogéneo. ¿Ven cómo se ve acá? O sea, esto es, digamos, una imagen de una ecografía ginecológica transvaginal, por eso se ve así esta formita de la sonda. Esto sería el fondo del útero, esto es la cavidad endometrial, donde vemos que no es homogénea, sí tiene, si se quiere, una correspuesta bien heterogénea, algunas áreas líquidas, algunas imágenes puntiformes ecogénicas que podrían corresponderse a burbujas aéreas, o sea, gas, imagínense que no tiene por qué haber gas adentro de la cavidad endometrial, ¿sí? Entonces, como les dije, va a haber un engrosamiento del endometrio, los focos ecogénicos, que es bastante sugerente de que hay un proceso infeccioso, hay que relacionar que no haya tenido, por ejemplo, un raspado, o que no haya tenido, digamos, algún otro procedimiento diagnóstico, por ejemplo, que lo hayan hecho en ginecología, vamos a ver que tenga, o sea, todo este endometrio, aumento de la vascularización, y puede haber también un poco de líquido endocavitario, o sea, líquido adentro de lo que es el útero, ¿sí? Ahora, la infección progresa, bien, o sea, ya no solamente termina afectando lo que es, digamos, el endometrio, sino que también llega a las trompas. Esto también se ve, hemos visto unas cuantas veces entre todos nosotros, bueno, y ya cuando termina afectando la trompa estamos hablando de una salpingitis o un hidrosalpins. ¿Cómo lo vamos a ver fundamentalmente por ecografía? Si tienen suerte, la van a ver por, o sea, por la ecografía transabdominal, o sea, por arriba de la panza, y en otras veces, cuando no queda muy claro, la van a tener que definir por ecografía endovaginal. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Justamente como les estoy contando acá, vamos a ver la trompa, digamos, dilatada, bien anecoica, con estos septos incompletos, como ven acá, que en realidad es la misma trompa plegada sobre sí misma, y obviamente es una estructura que es aperistáltica. Entonces, en una paciente que viene con el dolor, viene con un exudado, viene con blancos altos, y en alguna de las áreas anexiales le vemos una estructura similar a esta, o sea, una estructura tubular, anecoica, conceptos incompletos y aperistáltica, probablemente se trate de una trompa. ¿Sí? Entonces dijimos que podía ser el contenido, digamos, de la trompa bien anecoico, o sea, bien negro, o puede ser también que el contenido tenga algunos finos secos o tenga algún nivel. En ese caso, ya estamos sospechando que el líquido que está juntando la trompa esté infectado, ¿sí? Entonces ya estaríamos hablando de un piosalpins, o sea, digamos, pus adentro de la trompa. Después, por tomografía, como lo podemos ver, vamos a ver también el área anexial con la trompa y vamos a ver cómo realzan las paredes. Ahí les muestro. Acá tengo otro ejemplito de cómo se ve una trompa bien, bien dilatada. Esto les vuelvo a decir, esto es una ecografía endovaginal, por eso la sonda se ve así chiquita, bien, 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 digamos, con esta forma semicircular. Cómo se va a ver toda la estructura tubular. Y en este caso, fíjense, si acá se ve el contenido bien negrito, bien anecoico, acá tiene unos finos secos, entonces uno puede sospechar de que esta trompa ya tiene un contenido más bien purulento. Y así es como lo vamos a ver por tomografía. Esta es una tomografía computada, son cortes axiales, estamos a nivel justamente de lo que son los huesos de la pelvis. Y lo que está marcando acá la flechita esta es más o menos lo que venimos viendo acá. Fíjense, esta estructura tubular con una densidad bien, bien líquida en su interior y todas las paredes alrededor como están realzando porque, bueno, a esta paciente obviamente se le dio contraste. ¿Sí? Entonces, bueno, así es como uno vería digamos, un hidrosalpins o una salpingitis, mejor dicho, por tomografía. Cualquier cosa, chicos, si tienen alguna duda, pregunten, ¿Sí? O sea, pueden interrumpir, no pasa nada. Bueno, después, como que evolucionando en gravedad, pasamos a lo que es el absceso tubobárico que vendría a ser la complicación más tarde y más grave de lo que es la EPI. Por ecografía, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer una masa, o sea, en uno de los anexos, en un área anexial, vamos a ver una masa, digamos, compleja que va a tener muchos lóbulos, va a tener ecos, tabiques, áreas líquidas, va a ser una imagen, digamos, fea, desprolija, bien heterogénea, vamos a ver que tiene paredes gruesas irregulares, característico que también vamos a ver que todo eso está acompañado de líquido libre, ya sea líquido libre en dúlas, perianexial, o en hipogastrio, ¿Sí? Y también podemos ver acá como dice, alteración del tejido perianexial, es simplemente, digamos, nosotros lo vamos a ver como si fuese grasa alterada, grasa que aumenta la ecogenicidad, ¿Sí? O sea, es grasa inflamada. Y en este caso, sí, o sea, ya con ecografía, si bien, digamos, podemos acercarnos a un diagnóstico, lo ideal es pedir una tomografía para determinar mejor la extensión, ¿Sí? Porque capaz que nos quedamos cortos, no es tan precisa para delimitar extensión, afectación de algún otro componente, digamos, intradominal, entonces, podemos recomendar una tomografía computada con contraste. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una masa pélvica que va a tener líquido, o sea, o puede tener niveles líquido-líquido, perdón, puede tener gas, paredes gruesas, y también realce, o sea, así como la salpingitis, ¿Vieron? Pero, o sea, una masa mucho más fea, mucho más heterogélica, genia, así que, a ver si, ahí está. Esto es también una ecografía endovaginal, esto es un área, o sea, esto créanme que es un área anexial, y esto justamente lo que estamos viendo acá es un absceso que se formó, y ven esta línea que se está formando acá, perdón, esta línea que se está formando acá es porque justamente tenemos líquido más denso por abajo y líquido menos denso por arriba, o sea, más anecoico. Esto es un nivel líquido-líquido, ¿sí? En un absceso. Quiere decir, por ejemplo, que puede haber líquido inflamatorio y líquido purulento, por ejemplo. Pero fíjense cómo también está rodeado por paredes gruesas, bastante feas, y alrededor, ven que se ve bien ecogénico, bueno, esto sería grasa alterada, o sea, bastante alterada. ¿Cómo la vamos a ver por tomografía? Bueno, estamos otra vez con un corte a nivel de, digamos, de la pelvis, fíjense acá, que sería el área anexial izquierda, vemos esta formación, digamos, que prácticamente tiene un centro líquido, pero tiene paredes gruesas, alguna lóbulación, acá, por ejemplo, tiene una lóbulación, y, bueno, justamente se ve como, digamos, no como un quiste, sino bastante más desprolijo, y lo vamos a diferenciar justamente por esto, por las paredes gruesas, y porque cuando le demos contraste, las paredes de este absceso van a realzar, ¿bien? Bueno, hasta acá, Epi, ¿se entendió? Eric, te puedo hacer una pregunta de la eco que está, que se ve aquí. Esta. Sí, esa. Lo que yo estoy viendo arriba de la imagen sería el nivel más declive, o sea, no entiendo por qué la línea no la veo horizontal con el nivel más denso hacia arriba de mi pantalla, digamos. Bien, o sea, en realidad, o sea, vos estás, imaginate, a ver, en realidad yo tendría que haber rotado la imagen para que quede, digamos, en una posición anatómica, pero vos en la pantalla lo ves así. En realidad, vamos a suponer, vos estás apoyando el, digamos, la sonda, el transductor, acá, ¿no? La paciente está acostada. Entonces, quiere decir que en la paciente, esto va a ser superior, o sea, este lado va a ser superior, este lado va a ser inferior. ¿Bien? Ah, cortando el área anexial como en un sagital ahí, no en un DT, imagínate cómo se está mirando el útero también. Pensé en rotarla la foto, pero no sabía tampoco si se iba a terminar de entender. En realidad, esto es un nivel líquido-líquido, pero te vuelvo a decir, esto es la parte superior de la paciente, esto es la parte inferior de la paciente. Bien, bien, sí, quedó claro, se me había girado la imagen. Imagínate, que es como cuando pones el cómvex en DL, cuando me dice el útero, arriba, bueno, sí. Claro, claro, gracias. Después cualquier cosa lo volvemos a ver después. Bueno, ahora pasamos un poquito, hablamos de lo que son los quistes, o sea, ya hablamos de lo que es EPI. Otra cosa que tienen que saber, o sea, vamos a hablar así, como de una forma más somera, diría Marce, es de lo que son los quistes funcionales. Uno tiene que acordarse más o menos, digamos, de cómo es la maduración de lo que son los folículos adentro del ovario, que están, digamos, afectados por estímulos hormonales, fundamentalmente por la folícula estimulante y la lutinizante, que vienen de, no sé si acuerdan de lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, en fin. Ustedes acuérdense de que en ovario hay un montón de folículos primarios que van madurando, ¿sí? Hasta, digamos, hasta formar, digamos, los folículos primordiales gracias a los estrógenos. Después, cuando hay un pico de hormona lutinizante, ¿qué pasa? Estos folículos se rompen, dejan salir al, digamos, al ovocito, perdón, al óvulo, y se termina formando lo que es el cuerpo lúteo, ¿bien? Que justamente va a terminar produciendo progesterona, estrógenos. Eso, supongo que algo se deben acordar de lo que era gineco, oficio, lo tuvimos que estudiar varias veces. Pero bueno, fundamentalmente, acuérdense que nosotros vamos a tener folículos, digamos, o mejor dicho, folículos de graf o folículos y ya, y lo que son también los cuerpos lúteos. Vamos a diferenciar lo que son los quistes funcionales, ¿sí? O sea, mejor dicho, vamos a hablar de lo que son los quistes funcionales y los quistes fisiológicos, los normales. Como les dije, los quistes fisiológicos del ovario, como les dije, iban a ser el folículo ovárico y el cuerpo lúteo. Van a ser siempre menores a 2,5 centímetros. ¿Sí? Después vamos a tener los quistes funcionales que por lo general, digamos, no solamente que recibieron algún estímulo hormonal, sino que también se dedican a producir hormonas, y entonces vamos a ver que aumentan de tamaño, ya van a medir más de 2,5 centímetros, entre los que vamos a tener los quistes foliculares, o sea, así como teníamos el folículo ovárico, ahora ya los vamos a llamar quistes. Así como teníamos el cuerpo lúteo, vamos a tener quistes del cuerpo lúteo y después vamos a tener los quistes tecalutéínicos, pero estos los dejamos para más tarde porque se ven en la enfermedad trofoblástica gestacional. Acá lo que está mostrando, digamos, es una imagen en, esto es un ovario, donde se ven los folículos ováricos comunes, normales, por lo general se dice que miden menos de un centímetro, pero uno siempre se tiene que acordar que para, o sea, si miden menos de 2,5 centímetros, uno no les da importancia y uno los considera normales y de hecho no se informa. Lo mismo del cuerpo lúteo, fíjense la diferencia entre lo que es un folículo ovárico común y silvestre de lo que es el cuerpo lúteo, fíjense que estos tienen paredes prácticamente imperceptibles, son bien anecoicos y tienen un refuerzo posterior, que ahí lo vamos a ver un poquito mejor. El cuerpo lúteo, fíjense que puede ser más o menos grande, pero las paredes van a ser más gruesas, más irregulares, el contenido puede variar un poco, pero también tiene este refuerzo posterior. Y acá tienen una imagen de justamente si así se veían los folículos normales, así es como se ven los quistes foliculares, bien negritos, bien anecoicos, con paredes finas casi imperceptibles y refuerzo acústico posterior. O sea que es toda esta zona que se ve blanca atrás del quiste. Entonces, como les estaba diciendo, los quistes foliculares miden menos de un centímetro, en el caso de que uno vea uno que mide entre 1 y 2,5, uno puede mencionarlo como folículo dominante, la realidad es que no lo solemos hacer mucho, no tiene mucho sentido tampoco, y justamente si dejan de responder tanto a las hormonas, o sea, al estímulo hormonal que le indicaba ese folículo que expulse el ovocito, se termina de formar el quiste, bien, acuérdense, más de 2,5 centímetros. Como les dije, son sensibles a las hormonas y pueden persistir varios ciclos, se dice. Entonces, esto es un poquito lo que les estaba nombrando, por ecografía lo vamos a ver bien delimitado con una pared fina, anecoico, con refuerzo acústico posterior. Eso es lo que fundamentalmente describe a un quiste simple. Les vuelvo a decir, una pared fina, imperceptible, anecoico, con refuerzo acústico posterior. Bueno, no tienen que tener septos, no tienen que tener nódulos, o sea, no tienen que tener ninguna área sólida dependiente de la pared. Eso, acuérdenselo, porque uno va a tener que pensar en otras cosas por ahí. Si uno le ve que tiene muchos septos o que tiene una porción sólida en alguna de las paredes, ya nos tiene que llamar un poco la atención y pensar en otras cosas. Y la característica que tiene es que alrededor tiene tejido ovárico normal como apretadito, comprimido. Por tomografía se va a ver bastante similar, se va a ver como una colección de líquido bien definida que no realza. O sea, a diferencia de lo que era un absceso u otra cosa, lo que es un quiste simple por tomografía se ve así. Fíjense, sacando de lado el color interno que uno le ve adentro. O sea, en este caso, si uno lo tiene que decir bien, la densidad, fíjense que tampoco uno no le puede diferenciar una pared. O sea, si esto uno le pone contraste, no realza. Y obviamente la densidad es de menos de 15 unidades Haunfield. O sea, menor a 15 unidades Haunfield va a ser. Hablamos de lo que son los quistes lúteos también. Bueno, o sea, quistes foliculares ya dijimos, ahora vamos a los quistes lúteos. Justamente, es un cuerpo lúteo que no involuciona después de la ovulación. Acuérdense de que digamos, el folículo libera el óvulo, se transforma en un cuerpo lúteo y después en un cuerpo albicans bien regresivo y se termina por reabsorber. Como les dije, lo que son los quistes lúteos van a tener una pared gruesa, ecogénica y van a tener vascularización periférica si uno les pone Doppler. Esto se llama signo del anillo de fuego. Tengan en cuenta que este signo, el signo del anillo de fuego también lo vamos a ver en el embarazo ectópico. Tengan en cuenta también que el quiste lúteo nosotros lo podemos ver en la segunda mitad de un ciclo menstrual normal, o sea, un quiste lúteo que todavía no involucionó. Lo vamos a ver en el primer trimestre del embarazo y lo vamos a ver en el embarazo ectópico también, o sea, el quiste lúteo. Lo podemos encontrar en estas tres circunstancias. Así que simplemente sepan diferenciarlo más que nada por las paredes gruesas ecogénicas a diferencia de lo que es un quiste simple que prácticamente no tiene paredes. Justamente así es como se ve, digamos, cuando en algunos momentos se empieza a finalmente involucionar, se le empiezan a colapsar, o sea, empieza a colapsar para adentro, las paredes se empiezan como a plegar y da esta imagen como que parecería en realidad como que si fuese una masa sólida con un área líquida interna. Bueno, tengan en cuenta de que así también se puede ver un quiste lúteo, con las paredes medias colapsaditas y con ecos internos. Nada, ténganlo en cuenta porque seguramente más de una vez se van a cruzar con alguno. Bueno, ahora, ya hablamos de los quistes. ¿Qué le puede pasar a los quistes la importancia que tienen? Se pueden complicar. Fundamentalmente, ¿qué les puede pasar? Que, digamos, sufran una hemorragia, que sufran una rotura o que causen una torsión. Vamos a hablar acá fundamentalmente de la hemorragia y la rotura. Tengan en cuenta de que tanto la hemorragia como la rotura, bueno, torsión también, pero es más rara la torsión, después vamos a hablar, son las causas más frecuentes de dolor pélvico en mujeres de edad fértil, no en embarazadas, pero también uno puede tener quistes hemorrágicos o rotos en gestantes. Ahora, los quistes hemorrágicos. Cuando uno habla de quiste hemorrágico, uno no está hablando de un quiste que se abrió hacia la cavidad, sino está hablando de un quiste que sufrió una hemorragia hacia adentro, digamos, hay una hemorragia intraquística. Lo más frecuente es que sangre un cuerpo lúteo. Y también lo más frecuente es que estos quistes hemorrágicos que sufrieron un sangrado intraquístico se resuelvan solos y pueden persistir hasta ocho semanas. Más que nada, tengan en cuenta esto de lo del tiempo porque puede pasar de que una paciente venga por guardia con dolor, justamente por guardia uno le termina diagnosticando simplemente un quiste hemorrágico y puede venir después de varias semanas y le seguimos viendo la misma imagen. Bueno, se dice que hasta ocho semanas pueden durar. ¿Bien? Uno puede verlo. Ahora, los quistes hemorrágicos, fundamentalmente, ustedes se tienen que acordar que van a ser esas lesiones lesiones quísticas, van a ser avasculares, o sea, no van a tener ninguna vascularización interna, pero el contenido va a ser variable. Justamente lo vamos a ver en ecografía según el estado evolutivo. ¿Cómo lo vamos a ver? Según sea una fase hiperaguda o sea una fase subaguda. Ahí vamos a hablar un poquito. Lo vamos a ver como un contenido ecogénico más o menos homogéneo. Lo vamos a ver con múltiples finos septos internos que es el signo de la red de pesca. Ahí la vamos a nombrar. O en una fase más subaguda vamos a ver una imagen similar a esta con un nódulo mural, si se quiere, que en realidad no es un nódulo, sino que es justamente un coágulo retraído hacia la pared. Entonces, ecogénico con forma de red de pesca o ya subagudo un coágulo retraído. Vamos a ver. Ah, y fundamentalmente lo que son los quistes hemorrágicos siempre tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el endometrioma. Bien, ahora después lo vamos a charlar. Bueno, el quiste hemorrágico, entonces dijimos, en la fase hiperaguda o aguda va a tener una pared fina, va a tener el refuerzo acústico posterior. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Así. Nosotros tenemos esto, bueno, es una ecografía transalbuminal, el corte está medio, o sea, no está muy diáctico, pero lo que está mostrando acá es justamente cómo se ve el ovario izquierdo, fíjense que se ve como un contenido predominantemente ecogénico, bien, o sea, bastante prolijo, bastante homogéneo, pero bastante ecogénico el interior. Se puede ver así, o si no, que también lo vemos un montonazo de veces, lo vamos a ver de esta forma con muchos ecos y septos internos, es lo que le llamamos el signo de red de pesca. También a veces lo podemos encontrar con nivel líquido-líquido, aunque no es tan frecuente. Bueno, esto justamente quería demostrar que no tiene vascularización interna. Entonces, acuérdense, un quiste hemorrágico en fase hiperaguda o aguda se puede ver predominantemente, o sea, digamos, prolijo, con un contenido predominantemente ecogénico, o, digamos, con estos múltiples ecos y septos internos, que técnicamente son tractos de fibrina, o sea, es como que se está formando un coágulo adentro. Y justamente después, en la fase subaguda, ya ven, o sea, toda esta red de fibrina que se había formado, como todo coágulo, digamos, se termina retrayendo y termina dando esta imagen. O sea, todo esto es el quiste y esto es el coágulo bien retraído hacia la pared del quiste, ¿sí? Lo característico es que va a tener bordes cóncavos. Porque si uno, o sea, si uno ve un quiste y tiene en una de las paredes asociada, o dependiendo de una de las paredes, una masa sólida, donde ya el borde es más convexo o más irregular, bueno, entonces ahí ya tenemos que pensar de que capaz que no es un coágulo, capaz que es otra cosa, capaz que es un nódulo. Y si nosotros vemos un nódulo adentro de algo quístico, ya nos tenemos que por ahí preocupar un poco y analizar un poco más. Entonces, acuérdense, ya en fase subaguda se va a ver así, el coágulo bien adherido a la pared, bien retraído y con este borde cóncavo. Entonces, una vez más, para recordar cómo se ve en fase hiperaguda y aguda, si se quiere, en realidad esto está bastante solapado, sí, es difícil diferenciarlo, digamos, en cuanto a tiempo, pero es en fase hiperaguda y aguda y en una fase más subaguda. Bien, ¿dudas hasta acá de esto? ¿Se entendió? Se van a encontrar unos cuantos. Sí, sí, se entendió. Bueno, después diferenciamos lo que son los quistes hemorragicos de los quistes rotos. Acá ya cuando estamos hablando de quistes rotos, en este caso vamos a ver un quiste que en este caso es lo que está marcando acá con el asterisco que se ve recontra desprolijo, o sea, es un quiste que está colapsado técnicamente y lo que está marcando acá con la flechita es justamente líquido libre. El líquido libre, o sea, a ver, si nosotros estamos viendo en una área anexial un, digamos, una formación o una, digamos, un quiste con paredes ya medias colapsadas, medias desprolijas, y vemos líquido libre en fondo de saco de Douglas o a distancia en Morrison, tenemos que sospechar que ahí sí es un quiste roto. Bueno, por tomografía obviamente también lo podemos ver, vamos a ver que hay un área, digamos, hay alguna lesión quística en área anexial y vamos a ver cómo que está acompañada de líquido rodeando esa área anexial. Bueno, otro tema ahora, pasamos a endometriosis. Que les dije que por ahí hay que diferenciarlas un poquito, o sea, los quistes hemorrágicos de la endometriosis hay que diferenciarlas. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es, digamos, tejido de sostén y glándulas de endometrio por afuera del endometrio e inclusive por afuera de miometrio. En el caso de que este estroma y estas glándulas estén adentro del ovario, les llamamos endometrioma. Es el 80% de las presentaciones prácticamente. Puede ser que este tejido esté en miometrio. Le llamamos entonces adenomiosis y si está en el resto. ¿En el resto de qué? En el resto del abdomen, en el resto de los órganos. Ahí sí, ya llamamos endometriosis propiamente. Tengan en cuenta de que la clínica va a ser dolor pélvico cíclico porque va a estar relacionado con los ciclos menstruales y se va a asociar a infertilidad muchas veces. ¿Qué pasa? Puede ser que estos, por ejemplo, si es un endometrioma, puede ser que se rompa, aunque es un poco más rara la rotura de un endometrioma, pero bueno, obviamente va a ser un dolor agudo, va a ser con defensa y característico de los endometriomas es que no desaparecen con los ciclos, a diferencia de los quistes comunes y silvestres. La ecografía y la tomografía no tienen mucha especificidad, digamos, porque justamente se ven similares a otros quistes, ahí vamos a ver un poquito. Lo ideal es hacer una resonancia, pero bueno, vamos a dejar eso para el módulo ya más de gineco, así no los mareo tanto ahora con resonancia porque si no se van a hacer un matete importante. Tengan en cuenta de que sí, la ecografía va a servir justamente para cuando este tejido esté en el ovario. Para ver un endometrioma, que es la mayoría de las presentaciones que tiene la endometriosis, sí va a ser bastante útil. Las localizaciones en las que podemos llegar a encontrar este tejido, digamos, ectópico, puede ser, en primer lugar, lo más frecuente como dijimos, en el ovario. Puede ser que esté, digamos, adentro de miometrio, principalmente se ve lo que es